Este lunes 13 de mayo vuelve la tradición del Partido de los Sacerdotes en el marco de la celebración del Santo Patrono San Isidro Labrador. Para este 2024 el enfrentamiento será entre la diócesis de San Isidro del General contra Errumbrados del Valle. Con muchos años de que esta tradición ya se lleva en el pueblo, ya la gente lo espera, es una actividad familiar. La idea de nosotros los sacerdotes es para compartir, más bien fraternizar con los otros hermanos, con los otros sacerdotes y dar apoyo también al sacerdote de la parroquia, en este caso sería de la catedral. Y luego pues una actividad donde las familias puedan disfrutar. El equipo que va a disfrutar a los padres es un equipo bastante veterano, estamos entre 55 y 65 años, gente que ha jugado con Pérez de León y con otros equipos de la zona. En realidad es un equipo bonito, conformado, especial para que juegue contra ellos y que se haga un buen espectáculo. Los sacerdotes esperan una buena convocatoria para mostrar el talento en la cancha, contra los Errumbrados que quieren hacer un gran espectáculo en su primera aparición. A veces no nos alcanza, bueno sí, andamos ajustados, 13, 14, juegan sacerdotes, pero hay años que, por ejemplo, el año pasado llegamos alrededor de 22, 23 sacerdotes que todos se apuntaron a jugar. Son sacerdotes que juegan, qué sé yo, entran 4, 5 minutos y a veces entrando en la primera jugada ya tienen que salir. Bueno, el equipo lo estoy conformando, es gente de Rivas, gente de Cana, gente de Las Esperanzas, gente de aquí arriba de Berlín, de como se llama, Valencia, San Rafael Norte. Es un grupo de todo lado, estamos conformando exactamente para este partido, para este partido únicamente. El padre Luis Gerardo se alista para comandar la ofensiva de la diócesis. En el caso de mi delantero, porque hay una razón de ser, porque si me ponen de defensa, ahí me pasan facilito y sería un colador y muy fácilmente hacen los goles. Entonces, en cambio, mi delantero no importa cualquier error que haya ahí, pues está lejos de la portería del equipo. El partido entre la diócesis de San Isidro del General y Errumbrados del Valle será este lunes 13 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Municipal. En realidad, primero que todo, yo insto a la población de Pérez Celedón a que nos visite, porque yo sé que el estadio se va a llenar de todas maneras, pero entre más gente llegue, más se colabora con la idea. Pero sí, para nosotros es una responsabilidad muy bonita, así lo veo yo, una responsabilidad interesante, que pensamos que la vamos a cumplir a cabalidad. Esta tradición generaleña hizo que algunos de los sacerdotes vayan a comunidades a mostrar el talento futbolístico. Hay un grupito que somos más fiebres, entonces vamos a la mayoría de las parroquias donde nos invitan. Por ejemplo, este lunes pasado estuvimos en Fila Guinea, estuvimos allá compartiendo con el padre de esa parroquia, con la comunidad, y hacemos ahí un encuentro. Este partido lo tendremos en vivo este lunes 13 de mayo desde las 6.50 de la tarde en TV Sur Pérez Celedón, disponible en todas las plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias!